¡Suscríbete! 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 Te entiendo porque en su momento, hace ya algunos años, también mi abuelo por parte materna y mi abuela por parte paterna están pochitos y bueno, pues pasó lo que pasó. Aguantaron muchísimo, eso sí, pero por desgracia es lo que toca. Vale, como cierta gracia haberme enfrentado a bichos del muchísimo nivel. Porque, caray, vengo a estas misiones, ¿sabes? Y es como, madre, ¿sabes? Vamos a cambiar. Si todo fuese eterno, nos disfrutaremos una mierda. Es triste, pero... Estoy pobre. Voy a comer una trampa de estas. Vale. Vale. ¡Que va! Para eso estamos. Si, literalmente... Osea, tu sabes como te nominaba... Bueno, y sigo haciéndolo en mi canal, de hecho. Como ir a casa de un colega a jugar. ¿Sabes? Osea, aquí todo el mundo se puede abrir todo lo que vea necesario abrirse. Por aquí. ¡Ali! De hecho... Por eso soy... Juego un poco por... Por... A mi bola. Que por cierto tal... Buenas callita, que tal como estas. Porque realmente no... No hay un objetivo, ¿sabes? Es simplemente... Pasarlo por ahí y estar charlando así de... En plan... Colegueo. Reírnos de los bugs que van a pasar por cojones. Por ejemplo, el siguiente juego... Para cuando nos pasemos a Skyrim. El siguiente que me gustaría... Rejugarme. A lo mejor lo conocéis. Es el Sin Show 3. Me apetece. No... Escucho mucho paso, pero no los veo. Hay que... No... He... Es la trama principal. Osea. Eh, ¿tú por qué estás muerto? Oye, hola. Hostia, pues, si te mola, si te mola el rollito de Victor Zorin, te recomiendo muchísimo que te reveas la serie, que ya está completa, de Henry. A ver, yo voy a completar hasta que me canse. ¿Sabes? Te voy a completar hasta que me canse, por eso quiero completar primero la trama principal y luego ir jugando. Y luego ir jugando. Si me meto en listas de tu canal, ¿sale? Sí. O sea, tiene que aparecer, eh, Henry Clafwell, creo que era el apellido. Eh, Projecter, 1920. No tiene que estar muy lejos. Y hice pocas series. Veneno potente. Escúchame, que son seiscientos y pico vídeos, eh. Estuve tres meses subiendo solamente esa serie. Oh. Una de las series más lo... Más longevas que he tenido a lo largo de... De toda mi trayectoria en YouTube. No, esta misión es la de... Cuando conoces a los barbas... Que... Que te dicen... Recupera el cuerno de nuestro antiguo olvido. Pues ya me contarás Esto es mi meta para... para antes ¿Qué? Ah, ah Vale ¿Cuánto tarda en apagarse? Vale Eh, sí De hecho, espérate ¿Puedo? ¿Puedo subir directamente? Eh, ¿hay alguna subida o algo? Hay Porque es que se me va a olvidar Me conozco ¿Me parto las patas? Sí ¿No? ¿No? No es que se me va a olvidar ¿No? No es que 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 no es como la superioridad A ver, tengo mucha vida como para preocuparme del daño de caída ya, la verdad. Sí, me he tirado prácticamente desde la zona de los barbas, para que te hagas la idea. Para venir aquí he ido bajando la montaña. Vale. 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 Ok. Ok. Si corres lo suficiente, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No he jugado esto en escudo. No te preocupes, no te preocupes. 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 ¡Suscríbete!